Ahora te hago todo probado. ¿Qué color? Claro. ¿Era azul? No. ¿Y él es de lampa, tú? No. ¿Que no sabes cómo comen el lampa? No puede ser. No sé si soy un tío. No sé si soy un tío. Dame tu teléfono. Luego te mato yo. Tienes que hacer. Sabe las ventajas que tienes. ¿Tienes el lampa? ¿Sabes la ventaja que tienen en el lampa? Es de la ventaja. No, no. No, no. No, no. Pero en el tiempo Commerce. y así todos blancos, ¿no? como se quitan fácil entonces les quedan un segundito a las penetrillas que le damos vas a utilizar la lampada es que es esta, ¿no? oye, no, no, no ¿te gusta? muy bien ¿te haces un tatu también? sí, claro yo estoy dispuesta a todo a todo ¿cómo estás? ¿está bien? ¿no? 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 ¿es? ¿no? 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 ¿Cuánto batería más? Exacto, 4% de la batería, ¿verdad? Hasta aquí. Décas a dos, no más viene. ¿Por qué no vemos esos patos? ¿Para que son patos? Sí, ahora tengo todo. ¿Vale? Luego todos los libros... ¿Tienes aquí que puedes elegir el modelo que quieras? Mira, el corazón me gusta. Ah, este es el gusto. Es que soy tatuada también. Mira, mira. Y aquí también, en esta mañana. Ah, genial. ¿Llevas tus papás allí en la casa? ¿Toma tus papás allí en la casa? ¿De qué color vas a querer? No sé, hazlo tú como sabes. Ah, en Colombia. Ah, ¿me pones purpurina? Sí. ¿Todo blanco? Blanco, vale. Sí. ¿Así? ¿Todo blanco? ¿Cómo son...? Yo te escribo... ¿Cómo se dice? ¿Piedras? 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 ¿Piedras ella? Lo que era la 96... ¿Concrito? ¿Su nombre... ¿Sabes que no se usará purpurina? Me lo dijo mi niña. ¿Por qué? Porque dice que afecta al medio ambiente... Me lo dijo María Extra. ¿Qué nos ves allá? Gracias, Lona. Si el que tienes todo listado es el de leches. Gracias, que es nada. Mira, mira, qué bonito. ¿Te gusta? Claro, cómo no, mira. Qué bonito el amor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos el pasaporte de la Jury de Asociaciones, que está detrás de este puesto, en Rodal. Y lo vamos soñando. Luego, vamos a dar un regalito. Vale, vale. Y entonces, todos los puestos te lo enseñando cuando ya tengas todo, los tuyos puestos en realidad. Vale, muchas gracias. Asta lui el ojo. Si asta, vreau, baiatele, nice. Eh, numai eu puteam sa fac de astea, nu? Așa, păi ce sa facem? Aia, hai de vivir la vida loca. Aia. Azi, clases de tai, tai cir. Nice. Ma duc sa fac si-o, poate bat pe cineva. Nice. Hai de unde cânta muzica asta, măi, ma duc sa vad. Hai, e corp. Stai un pic, ca e corp. Nice. Asta nu vazusem.